Y vestidos de negro y proclamando consignas estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, seccional Emilio Prudón, paralizaron el tránsito en una de las principales calles de Santiago, exigiendo el pago de salarios atrasados para los formadores de los maestros. Los manifestantes se concentraron en la calle El Sol para que el sector de ese centro disponga el pago de cinco meses de salarios atrasados, que, según dijeron, se adeuda a los maestros, así como otros beneficios que los estudiantes han dejado de percibir. Lo que exigimos como estudiantes es que se le paguen a los maestros, al personal de apoyo, el personal administrativo, y una comisión que nos daban para ayuda del transporte, a nosotros los estudiantes nos lo paguen también. Tienen cinco meses que no dan el pago y no sabemos respuesta de las autoridades. Las autoridades, por favor, que lleguen a consenso con los maestros para que las clases ya se inicien, y no solo con los maestros, sino con el personal de apoyo administrativo, que también están siendo afectados en este caso. Este mes los estudiantes han realizado varias actividades y advierten que no retomarán la docencia hasta que el pago se haga efectivo a los maestros.